Ok gente, bienvenido de nuevo al canal, bienvenidos a otra parte de Doom Justo donde llegamos la parte anterior, en esta entrada de sala, que no sabemos hacia donde nos lleva Así que vamos a averiguarlo Bien, ya tenemos al primer hueonado muerto Ok, ahí hay uno de esos que pegamos Mientras lo mantengamos lejos ¡Suscríbete al canal! Bien, sigamos viendo que hay para allá primero Necesito una llave azul para eso, ya Ok, voy a ir a esa hueá ciega Oye, pero que hueá Ok, ahora voy a ir a esa hueá ciega No te voy a ir a la ciudad Ok, sencillo Voy a ir a esa huella No te voy a ir a esa huella Preguntó Aguante No hay mucho más por acá Oh, casi Oye, esto es un poco culiano No, 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 qué mierda, no De bugueón Ah, ya me cagué Dale, güey Bien, seguimos Ok, nos cagó rico ese Que se ha sido de mierda la escopeta, conchetumare la escopeta ? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, hay una guay que necesito la wea roja ¿Dónde está ahí? ¿Por qué están todos muertos aquí? ¿Por qué están todos muertos aquí? ¿Por qué están todos muertos aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están todos muertos aquí? y y y y y y y y sí o no perro con chico mare bien no tenemos la llave azul Ok, ya. Bien, vamos a atacar. Bien, vamos a atacar. Bien, ya encontramos. Perfecto. Bien, tenemos la llave azul. No hay ninguna otra... Zona... Parece que no. Trajiremos todo nomás porque no me quiero ir sin... Sin haber dejado algo. Bien. Eh... Vamos a cambiar el arma por su pollo. Bien. 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 Pero venga el caquito. Ahí sí, gracias. Ya, eh... No parece haber más acá. No hay interruptor. No. Ya, vamos a... No hay tiempo para la palestra. No sé... No hay tiempo para la palestra. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Jajajaja ¡No! ¡No! Ok, eso... Todo bien, no. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sí, 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 matamos a estos hueones de todo Feo culiao Ya, no hay ninguna puerta más por este lado No se puede hacer nada aquí Básicamente tiene la misma huea que la otra sala Muere conchu tu madre Ok, y dónde era que ocupábamos la roja hueón No me acuerdo Ah, no te ocupaba con la huea roja Acabó, loco Murió Sí, murió el reculiano Ah, dónde era que estaba esa huea Conchetumare, dónde estaba Acá está Para esta hueá necesitamos la llave Que active con esta mierda No se Algo habré activado con esa mierda Algo habré activado con esa mierda Ok, no sé Ya, ok Si active algo no sé qué mierda era Bien Bien Vamos por la siguiente etapa La mierda ¿Qué es esa hueá? ¿Es un demonio? ¿Otro demonio? Puro demonio en esta hueá Bien Ok, qué se supone que hay que hacer aquí Bien Bien, voy a guardar Por que las moscas Porque Bien Sigo No me da buena espina esta parte Ya Ah, el culiao choro De la misile Papá Oh, perro culiao ya Tienes que tenerlo de lejito No me hace mucho Mal No me acontece Tienes que tenerlo de usar No me hagan No me hace mucho No me hace mucho Sí No me hace mucho ¡Gracias, agracias! ¡Moi, de mal! ¡Morre culiao! No hay igual No, muy cerca, muy cerca Más lejos, más lejos, más lejos Uff, puta, guarda el rozo Cásame Más lejos, más lejos, más lejos Corre, corre, corre ¿Lo maté? Ah, ¿eso era todo? Uy, pero no reviste la otra sala, los interruptores, nada muy bueno Lo has conseguido El horroroso señor Que hueá dice, hueón, no leo bien, hueón Dice, lo has conseguido El horroroso señor Zip Red El demonio Que controlaba la base lunar Deimos ha muerto Y tú has logrado la victoria Pero, ¿dónde estás? Te encaramas al borde de la luna Y miras hacia abajo Para descubrir la horrible verdad Deimos flota sobre el mismísimo infierno No te suena que nadie haya escapado nunca del infierno Pero esos cabrones se van a arrepentir De haberte conocido Rápidamente desciendes de no sé qué chucha Pierro culiador Ok Ya Vamos a bajar al infierno Vienen los créditos de la segunda parte Todavía no peleamos con esa hueón Pienso los mismos créditos que la vez pasada creo Eh Ya Bien Vamos por la tercera parte El infierno Bien Ay, mi arma culiado Ok Nos nerfearon todo el armamento que teníamos Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Chao escopeta, chao toda la hueá Aquí hay una escopeta Un saludo Uy, hay un menú No me está Ay, ya Ahí trolear Alcanzo, no alcanzo Alcanzo, no alcanzo Oh, sí alcanzo Ah ¿Trolear a la hueá? ¿Mala vida? Mi vida, por mí Ok Ok Salió un mamoncito el infierno Así que aquí el spog Un saludo Ahora le he tenido un saludo Gracias So, 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 so. Bien, deslucho. ¡Vamos! ¿Quién me hubiese hecho falta la motosierra? como si hubiese matado a tu tipo, que no la tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! Bien ¿Por qué vuelta? Entendido Ah, por acá no Bien, como siempre la primera etapa es cortita Siempre que ingresamos a nivel nuevo, las primeras etapas son cortas, bueno Ya, si habían secretos aquí, ya no los noté, bueno Anda, cuidado, no te pierdas nada No, bueno, no puedo volver Dame un poco, te alargo mucho a tu madre Ah, no, el final Dice que era el final Llegué mucha vida Ah Secreto cero Bien Bien Empezamos segunda parte Un alineado Carro curiado Ah, con esto te vale Una buena Ah Ok Ah, ok, Minoki Ah No, no, no No, no, no No, no No, 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 no. Bien, por aquí empezamos. Estos culiados dan de mierda, parece un guante de la nada. Estos culiados dan de mierda, parece un guante de la nada. Estos culiados dan de mierda, parece un guante de la nada. Estos culiados dan de mierda, parece un guante de la nada. Estos culiados dan de mierda, parece un guante de la nada. ¡Ah, I believe it! ¡No! ¡Ah, we all! Y al final me pega. Ya, y aquí es donde he escuchado, güey. Ah, ahí salió la güeya, po. Muchas gracias, güey. Ok, ¿me lleva un poco pie esta, güey? Ah, ¿cómo la tomo? Ok, ahí está el revolver, pero ¿cómo mierda lo tengo, güey? Ah, ya aquí haces... Y voy a cazar agua... ¡Suscríbete! 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 Quiero encontrar balas, balas, balas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.